Tu nueva conquista, William de los Santos Andy me tiene sufriendo, ya no aguanto este dolor Me canso de explicarle, y ella no me da su amor Su madre dice que soy pobre, que yo nunca la haré feliz Que sueña para su hija, una torre de mal fin Y aunque nace en la pobreza, también tengo un corazón Aunque soy de un barrio humilde, la puedo llenar de amor Sé que para su madre lo que importa es lo material Pues yo no tengo dinero, pero tengo amor para dar Vestido de terciopelo, apartamento de brujo Yo solo puedo ofrecerle, un amor sincero y puro Soy un hombre honrado y bueno, y tengo mucho valor En mi pecho no hay espacio, para mi gran corazón Y aunque nace en la pobreza, también tengo un corazón Aunque soy de un barrio humilde, la puedo llenar de amor Sé que para su madre lo que importa es lo material Pues yo no tengo dinero, pero tengo amor para dar Y esto le gusta a Lorenza de los Santos Y a Gabito Portor real Y a Gabito Portor real O a Infamilia MWF Record Aunque nace en la pobreza, también tengo un corazón Y aunque soy de un barrio humilde la puedo llenar de amor Sé que para su madre lo que importa es lo material Pues yo no tengo dinero pero tengo amor para dar Sandy Peralta, El Estudio Nandi, 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 Nandi No te dejes influenciar Yo sé que tú me amas Y no lo puedes aceptar Nandi, 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 Nandi No te dejes influenciar Yo sé que tú me amas Y no lo puedes aceptar Yo sé que tú me amas Gracias por ver el video